Queridos amigos fanáticos del fútbol, gran expectativa, dos expectativas se manejan, una la final entre España y la Argentina, España campeón de la Eurocopa, Argentina campeón de la Copa América señores, actuales campeones que tendrán que jugar la finalísima y se espera que sea en un país neutro señores, y a qué me refiero, a que ahora la FIFA está en comunión hablando con la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, donde le han venido a decir a la FIFA que si pueden jugar esa final, quieren jugar la final en la Argentina, en el Monumental de River, esto es algo que no ha generado muy buena expectativa, rumores ya se van escuchando, no ha salido un comunicado oficial, pero pareciera que la situación puede que la FIFA termine dándole otra ayudadita a la albiceleste, a la Argentina, puesto que sería el colmo que se jugara en la Argentina cuando hay otros países, y esto generalmente siempre se ha jugado en otros países, vamos a estar pendientes de esa novela como podría terminar, así que vamos a estar muy pendientes señores.